Música Muy buenas tardes queridos televidentes ¿Cuánto día eran ustedes por estarse bañando en este río termal con esta temperatura incitadora, abrazadora en medio de este bosque, escuchando el sonido de la cascada y el trinar de los pájaros ¿Cuánto dieran? Por no estar, por ejemplo, como están estos días que estaban unos turistas que iban para Europa 300 turistas esperando dos días en el aeropuerto El Dorado porque el avión se varó y no les han solucionado el problema Aquí usted no tiene problema para venir Aquí tenemos transporte de Pereira tenemos transporte de Santa Rosa y obviamente hay las condiciones positivas para que usted venga a darse este banquete de salud y vida Seguidores de este programa hoy volvemos a tocar el tema de la fibromialgia Acabo de hablar con una señora de Dilma Gudelo que ayer precisamente el médico de turno le diagnosticó tener fibromialgia Qué vergüenza me da Me da vergüenza ajena que un profesional de la salud no se tome el trabajo cuando juró hizo un juramento hipocrático y cuando juró velar por la salud del paciente venga y le diga a una paciente que tiene fibromialgia y que eso es un problema de huesos y que lleve este acetaminofén y este doles para que tomen y que conviva con eso porque aún no tiene cura Qué vergüenza me da Qué vergüenza me da Yo sé que los médicos nuestros nunca han tenido la posibilidad de estudiar hidrología médica termal Por eso vamos a celebrar ahorita en el mes de noviembre Dios mediante en Santa Rosa el Congreso Internacional de Termalismo Miren este proceso de estos baños que cuando usted hace el ingreso al baño turco y va a eliminar hasta 725 gramos de agua con arrastre de sustancias tóxicas dándole un descanso al organismo de esa saturación de contaminación ya por malos alimentos ya por fármacos o por otras situaciones por la contaminación ambiental pero hacer el turco hacer el baño peeling y tomar esta agua le permiten al paciente con fibromialgia ver resultados óptimos que no los han visto en la historia de la humanidad y de la ciencia médica yo he tenido casos muy puntuales tuve un caso aquí de una señora que vino en estado neurótico los dolores eran tan aterradores que no la dejaban caminar por eso yo cada día me comprometo más con la gente amó tu propio de darle la información y de demostrarle de decirle que estoy listo a que hagamos seguimiento con cualquier científico con cualquier profesional de la salud y aquí o del mundo entero porque esto no es para echarle cuento a nadie es para ayudarle a la gente a defenderse de sus daños en la salud este paraíso los espera abrazo abierto y yo con este compromiso que adquirí a moto propio por la humanidad les contesto el teléfono les respondo el correo les respondo el whatsapp y lean mis columnas los domingos en el diario el otún y sigan este programa que está encaminado a mejorar el bienestar perdido de la humanidad mil gracias por seguirnos los teléfonos en Pereira 320-693-3707 mi correo presidencia arroba sanvicente punto com punto co y obviamente a través de los teléfonos de Santa Rosa o de aquí del parque que también aparecen en la página web y ahí pueden encontrar muchos testimonios y mucha información que con mucho cariño entrego permanentemente a la humanidad que con mucho cariño